La canción es la canción de la canción de la música tercer dedo, hacer la mano mas para adelante mas para adelante tercer dedo y luego la primera cuerda quita este tercer dedo la segunda cuerda tercer dedo tercer dedo tercer dedo tercer dedo tercer dedo 1...2...3...4 de aqui 1...2...3...4 1...2...3...4 es 1...2...3...4 1...2...3...4 cuando te diga el tercer dedo cual es in...tercer dedo la segunda cuerda ¡Ai! ¡Ai, empiezan! ¡Ai, empiezan! ¡Ai, empiezan! ¡Ai, empiezan! No tiene nombre ese, Timmy, lo bautizamos como el bolito, ¿se acuerda? A ver, dale. Lo primero es que me enseñe. A ver, dale. No, pero ese no le pusimos así. ¿Sabes cómo le pusimos? Bueno, más bien, Daniel le puso el guapito, el guapito, algo así. ¿Sí te acuerdas? ¿Ese es? Sí. ¿Ya le salió, mijo? Ahí está. No lo habías, ese no lo sabías, ¿verdad? Ya no, va a faltar. A ver, tócale. Le falta un poquito de vareo. Vamos. ¡Ai, empiezan! ¡Ai, empiezan! ¡Ai, empiezan! Ahora se va a hacer. ¿Cuál es ese terno? ¿Cuál es ese terno con el otro? Sí, sí es cierto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Más allá junto, ¿no? Más allá junto, suelta, suelta, suelta. Más allá junto, suelta. Más allá junto, suelta, 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 suelta. Más allá junto, suelta, 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 suelta. Más allá junto, suelta, suelta. Más allá junto, suelta, 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 suel ¡Gracias! ¡Gracias!